La falta de mano de obra y altos costos del fertilizante fueron una de las principales afectaciones que hubo en el ciclo cafetalero de este año. Debido a ese problema, puede ser un 5% menor de productividad en relación al año pasado, que equivale a unos 13 millones de quintales, dijo José Ángel Buitrago, miembro de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua. La cosecha en términos de producción probablemente sea, tenga algún, todavía no hemos sacado las cantidades que van a salir, pues no tenemos cifras exactas, pero sí creemos que puede ser un poco menor debido a los problemas que han habido, porque el café es resultado, este café que estamos cosechando es resultado de lo que pasó el año pasado, ¿verdad? y hasta donde venimos ahorita. Entonces eso puede ocasionar una disminución en la cosecha de este año. Pero habrá que esperar, pues no quisiera ser alarmista, probablemente sea una pequeña cantidad. El otro problema es de que también se ha venido teniendo problemas con la fertilización del café, debido a que los costos de producción se han elevado, entiendo que los precios a nivel internacional se han aumentado y esto hace que el productor pues no tenga suficientes recursos como para darle toda la alimentación que necesita el café. Por otro lado tenemos también la escasez, a veces hay escasez en ciertos lugares de mano de obra, ¿verdad? Porque mucha gente se ha ido, bueno, se han salido fuera del país y no están disponibles para poder cortar el café. Buitrago manifestó que a pesar que en este ciclo hubo una disminución, pero el buen precio del café les ha ayudado a seguir adelante a los productores. Con los precios altos que hay en el mercado internacional, están recuperando parte de lo que tenían invertido y ahora este año pues ha sido un año que están cortando hasta el último granito para poder venderlo. Entonces creemos que un año bastante incómodo sería para los productores, bastante difícil, a pesar de que tenemos un buen precio de café ahorita arriba de 220, 200 y pico, y esto ojalá pues no vaya a salir el que la cosecha, porque la cosecha del próximo año depende de lo que hagamos ahorita. Noticias 12, Darlen Tellez.